Regresamos al audio divertido de la web y por supuesto con buenas noticias debido a que en la cuarta calle, cuarta avenida se encuentra Tiendas La Moderna donde siempre está de moda, ¿sabes qué? Ahí pues ahorita mismo hay nueva mercadería en el cual pues también esta tienda está full climatizada área para niños, para mujeres, para adultos, para todas las personas con ropa de marca ropa americana y por supuesto las mejores marcas, los mejores estilos y hoy si vamos a disfrutar del video divertido, este video parodia está super buenísimo